Este es un breve informativo de Noticias 12. La Organización Panamericana de la Salud confirma que en Nicaragua ya circula la variante Omicron del COVID-19. Trazabilidad y productividad, dos ejes de trabajo del sector ganadero. Los agricultores se encuentran alerta por la presencia de roya en algunas zonas bajas de la producción cafetalera. Sindicatos cabildean con empresarios para negociar reajuste al salario mínimo antes de sentarse en el Ministerio de Trabajo. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.